El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido esta mañana una reunión del patronato de la Fundación Fernando Quiñones, en la que se ha acordado la reactivación de la propia fundación, que ha permanecido desde 2019 sin actividad. Durante la reunión celebrada esta mañana en la alcaldía, se han aprobado distintos aspectos relacionados con la Fundación Fernando Quiñones, entre ellos la incorporación, como nuevos patronos, de la primera teniente de alcalde y delegada de presidencia, Ana González, la delegada de Cultura, Susana Rivas, el coordinador de Cultura, Juan José Tellez, que actuará como secretario, Blanca Flores y Pedro Quiñones Grimaldi, que se suman a los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana, a la Universidad de Cádiz, a la Junta de Andalucía y a familiares de Fernando Quiñones. Según ha explicado José María Román, en esta nueva etapa de la fundación, la asignación de la contabilidad y gestión se llevará a cabo desde la empresa municipal EMSISA. Asimismo ha destacado que el programa de actividades arrancará con la organización de distintas actuaciones con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de Fernando Quiñones, que se darán a conocer próximamente.